Dale, bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a presentar un ateneo bibliográfico de un estudio, como decía Lea, un estudio muy reciente que salió en marzo de este año, en marzo de este año, que es el estudio isquemia. El objetivo de este estudio era determinar si en aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria estable con isquemia demostrada, que tenía que ser de moderada o severa, y este isquemia debería ser demostrada o determinada, mejor dicho, por pruebas evocadoras, el objetivo de este estudio era determinar si en esos pacientes existía un beneficio en la realización inicial y temprana de un cateterismo y eventual revascularización, sea con angioplastia o por revascularización quirúrgica, por sobre el tratamiento médico óptimo. Vale aclarar que, igual lo vamos a ver más desarrollado en la presentación, en la presentación, pero ambos grupos recibían tratamiento médico óptimo, solo que a uno, más allá del tratamiento farmacológico, se le brindó un tratamiento invasivo y la idea era determinar si existía o no un beneficio por sobre el otro grupo. Con respecto, un poco hablando de los métodos, se trata de un estudio controlado, multicéntrico, randomizado, que incluyó a 320 centros en 37 países, que se extendió desde julio del 2012 hasta enero del 2018, con una media de seguimiento alrededor de los 3,2 años. Inicialmente se habían seleccionado, mejor dicho, 8.518 pacientes, los cuales randomizaron y fueron los que entraron al estudio, 5.179. De esos pacientes, de esos 5.700 pacientes, como decía antes, tenían la característica de tener enfermedad coronaria estable, con isquemia demostrada en pruebas evocadoras de moderada severa, y a esos pacientes, a un grupo de esos pacientes, se les realizó previamente a la randomización una angiotomografía coronaria, exceptuando claramente a aquellos que tenían insuficiencia renal con un clearance entre 30 y 60, sacando ese grupo, al resto se les realizó esta angiotomografía, que lo que permitió es incluir y excluir ciertos pacientes de acuerdo a las lesiones que tenían. Por ejemplo, gracias a la angiotomografía se incluyó aquellos que tenían lesiones coronarias severas que eran fáciles de revascularización, pero entonces se excluyó a aquellos pacientes que tenían lesiones severas, simultáneas de tronco y coronaria derecha, lo que se llamó, mejor dicho, tronco no protegido. Esto permitió separar dos grandes grupos, más o menos con el mismo número cada uno, alrededor de 2.600, específicamente 2.588 y 2.591 a los grupos, a uno se le dio tratamiento invasivo, asociado al tratamiento médico farmacológico, que es lo que decía antes, el tratamiento invasivo consistió en la realización de un cateterismo, de una CG y posteriormente revascularización por angioplastia o por cirugía de revascularización y a 2.500, a los 91 pacientes se le dio solamente tratamiento médico conservador con dosis máximas toleradas por pacientes de los fármacos que se usaron en el estudio. Antes de esto, van a aclarar que, como yo les decía, que los pacientes habían estado con tratamiento farmacológico completo que incluía aspirina y estatina a todos los pacientes, todos en ambos grupos de pacientes recibían estatinas y aspirina, y ECA recibían aquellos pacientes hipertensos con la función ventricular disminuida, con una FEI menor a 40, o que tuvieran un filtrado glomerular menor a 60, pacientes también diabéticos, beta-bloqueantes recibían aquellos pacientes que tuvieran historias de infarto de miocardio o función del ventrículo izquierdo deteriorada, clopidogrel como doble antiagregante recibían aquellos pacientes que tenían antecedentes de infartos previos o angioplastia que tuvieran dentro del año de tratamiento, y algunos recibían otro tipo de hipolipemiantes de acuerdo a las dosis dosadas en sangre de LDL. Bueno, no mucho más por acá. Esto es la selección de los pacientes, como decía en un primer momento, 8.518 pacientes fueron los que se inscribieron en este estudio, ciertos fueron excluidos, los motivos de exclusión era porque o no tenían una isquemia moderada o severa demostrada, o porque tenían lesión de tronco no protegido, o porque no cumplían los criterios, y sí seleccionaron, y son los que entraron al estudio, 5.179. De estos, estos 5.799, se dividieron en dos grandes grupos, quienes recibieron la estrategia conservadora o la estrategia invasiva en una primera instancia. Como vemos, son bastante parejos ambos grupos, casi todos tuvieron, casi todos no, pero todos tuvieron una media de seguimiento de 3,2 años, había algunos que, bueno, fueron, se fueron abandonando, no sé, perdió seguimiento, algunos también fallecieron, pero en sí, casi todos se los siguió durante todo el estudio. Con respecto a los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de inclusión, este estudio se centraba en aquellos pacientes claramente mayores de 21 años que hayan firmado un consentimiento informado aceptando y avalando la razón de este estudio, y tenían que tener isquemia demostrable por pruebas evocadoras, tenía que ser moderada, severa, y enfermedad coronaria estable. Las pruebas evocadoras que se utilizaron vale aclarar que eran, que daban a criterio de realización de cada centro, o sea, no es que estaba estipulado específicamente cuáles eran las pruebas que se tenían que realizar en todos los centros, sino que cada centro realizaba según su disponibilidad las pruebas que creía convenientes que incluían SPECT o PET, epocardiogramas, resonancias magnéticas y ergometría. Y dentro de los criterios de exclusión, que tuvieran una FEI menor a 35, el tronco con una estenosis no protegida mayor al 50%, o sea, una lesión de tronco izquierdo, un infarto reciente dentro de los últimos dos meses, rara vascularización en el último año, insuficiencia cardíaca aguda, o que haya progresado en clase funcional a 3-4, angina basal de características no aceptables, o sea, que no sea una angina estable, sino que tenga cierto grado de inestabilidad, insuficiencia renal avanzada, miocardiopatía dilatada o hipertrófica no isquémica, valvulopatía severa que requiere algún tratamiento pasivo para su corrección, o ACV dentro de los seis meses previos al estudio, o antecedentes de traumatismo. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es más o menos la distribución de cada uno de los, en ambos grupos, de las características de los participantes, tenían una media, ambos alrededor de los 64 años, en general eran masculinos, eran hipertensos, más o menos en la misma proporción, estaban diabéticos, alrededor del 20% en ambos grupos tenían antecedentes de infartos previos, y lo que decía en la historia de angina, que también alrededor del 90% todos los pacientes en ambos grupos tenían. Con respecto a los puntos finales, tanto en el primario como en el secundario, consistían en el primario, el combinado de muerte de causa cardiovascular, infarto, hubo hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco reanimado, y el punto final primario, muerte de causa cardiovascular, infarto a angina que limite la calidad de vida, mortalidad tal, o sea, la mortalidad global, o un beneficio clínico neto, y el stroke asociado en la evolución, en el seguimiento del estudio, se adicionó al enfoque primario. Con respecto a los resultados, como habíamos dicho, 2.588 pacientes habían recibido tratamiento de revascularización inicial, asociado al tratamiento médico, de los cuales 96%, que son 2.475 pacientes, realizaron angiografía, y de esos, el 79% de ese total de pacientes, fueron revascularizados, sea por angioplastia o por CRM, y de los 2.591 pacientes que recibieron tratamiento médico, a 26% de esos pacientes, se les tuvo que realizar durante el seguimiento una angiografía, y 21% de ese total de pacientes, que habían randomizado para la rama de tratamiento médico, requirieron una angioplastia, 14% de eso fue como consecuencia, o mejor dicho, posterior a que hayan sufrido un infarto. Esto generó que haya un interpensamiento, de pacientes de una rama, que inicialmente era el tratamiento médico, que pasaran a la rama de la angioplastia. Con respecto al punto final primario, 800, perdón, 318 pacientes, o sea, se vio el enfoque primario en 318 pacientes de la rama de tratamiento invasivo, 352 en la rama de tratamiento médico, no hubo diferencias significativas, tuvo un AP, sí, un HATS radio, de 0 a 93, con una AP no significativa, de 0 a 34. A los 6 meses, los porcentajes eran bastante similares, tanto en la rama intensiva como conservadora, lo mismo, la misma tendencia se vio hacia los 5 años. El endpoint secundario, se vio que 236 muertes de causa cardiovascular o infarto en la rama de tratamiento invasivo, un número superior, pero no demasiado, en la rama de tratamiento médico, y si vemos el seguimiento, tanto a los 6 como a los 5 años, no hubo demasiadas variaciones, ni hubo diferencias significativas en ambos grupos. Acá está el desglosado de cada uno de los endpoints, lo que se ve, lo que decía antes, del HATS radio de 0 a 93, que nos da una pena significativa. Con respecto a las curvas de... Uy, perdón, Kampner-Meyer, lo que... Gracias a mi coro presente, lo que... Lo que podemos... Observar... Lo que podemos observar es que si bien en una primera instancia hubo diferencias o resultados beneficiosos en la rama del angioplastia del tratamiento invasivo, vemos en cada uno de los puntos, vemos que en la evolución las curvas son bastante parejas y no hay una reducción significativa de la mortalidad, por ejemplo, o del infarto de miocardio en ninguna de las dos ramas. Y bien se ve que, por ejemplo, hablando del infarto de miocardio, se ve que la estrategia invasiva tiene una disminución o un valor más bajo que el tratamiento conservador, no llega a ser significativo, pese a que en un primer momento si lo fue a lo largo de evolución y a lo largo del seguimiento del estudio termina no haciéndolo. Con respecto a la conclusión de este estudio realizado, a la conclusión que se llevó es que la estrategia invasiva no demostró diferencias significativas en la reducción de los eventos cardiovasculares combinados en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable y isquemia de moderada severa. Sí hubo un infarto de... Hubo un aumento de infarto periprocedimientos en el grupo de la estrategia invasiva, para esto tengamos en cuenta que se utilizó la segunda definición de infarto y eso generó que haya un cierto incremento de los infartos periprocedimientos, lo cual es lógico y es para la estrategia invasiva. La incidencia de muertes por cualquier causa fue baja y similar en ambos grupos. Este estudio presentó ciertas limitaciones, como por ejemplo que no era aplicable a pacientes con síndrome coronario agudo. Recordemos que dentro de los criterios de exclusión, excluía, valga la redundancia del estudio, aquellos pacientes que habían tenido un infarto o un síndrome coronario y los dos previos o una angioplastia dentro del último año, excluye también aquellos pacientes que tienen lesión severa de tronco de coronario izquierdo, aquellos pacientes que venían con insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 o que tengan la función ventricular deteriorada o aquellos pacientes que venían con angina refractaria del tratamiento pese a tratamiento médico óptimo, todos estos pacientes fueron excluidos. Otras limitaciones del estudio es que a cierto porcentaje de pacientes se les realizó previamente una angiografía para evaluar la anatomía coronaria, estudio que quizás no está disponible en todos los centros o no sería extrapolable a todos los centros y la conclusión final del estudio es que en el tratamiento invasivo inicial comparado con el tratamiento médico óptimo, conservador, adecuado, dosis máximas y tolerables por cada paciente reduzca el riesgo de desventos isquémicos, cardiovasculares o reduzca la mortalidad por cualquier causa. Listo. Eso es todo.